Bueno, uno quiere que la obra sea perfecta, pero no somos perfectos, eso habrá que quitarnos de la cabeza que podemos ser perfectos. No, no somos perfectos y creo que es además muy liberador. No somos perfectos, pero la búsqueda de la perfección, eso sí está en nosotros. O sea, buscarla, perseguirla, eso sí está en nosotros. Entonces, en los talleres, a mis alumnos y yo misma, yo no enseño nada que yo no haga, ¿no? Siempre lo que enseño es porque yo lo hago y me ha funcionado. Igual si a alguien no le funciona es porque cada quien tiene que buscar su camino muy particular, pero sí enseño lo que a mí me ha funcionado. Entonces, a mí me ha funcionado dar seguimiento a los grandes, a Cervantes, a Shakespeare, a Dante, a Goethe, no sé, a Tosto y a Víctor Hugo, a los que ya son genios. ¿Y por qué? No porque ellos fuesen perfectos. O sea, ellos tampoco fueron perfectos, también fueron humanos. Pero, precisamente su genialidad está en ese intento desesperado, ese intento apasionado de perfección. Ahí está la genialidad. Porque si sería como muy absurdo pensar que, como dicen, que Homero no se echaba una pestañalita de vez en cuando, o que no le podemos encontrar alguna falla a alguno de los grandes libros de la literatura universal, por supuesto que podemos encontrar alguna, una o dos o tres, no son grandes porque sean perfectos. Son grandes porque hay genio en ellos. Y el genio es esa búsqueda muy particular de la perfección hasta donde sea posible que nosotros tengamos la perfección. Esto que pienso de la perfección, prefiero leérselos porque no quiero que se me vayan una sola de las palabras, no quiero que pueda ser tergiversado. La grandeza no equivale a la perfección. La grandeza es grandeza. El genio intenta y se dirige hacia lo perfecto, y en ello estriba su grandeza, en ese intento, en esa dirección. No obstante, el genio no puede eliminar en sí lo humano. El error es lo humano. La perfección es divina e inalcanzable. Es algo curioso. En la medida en que dejamos traducir lo humano en nuestra obra, en la medida en que desde lo humano intentamos la perfección, aunque no la logremos alcanzar, en esa medida divinizamos nosotros lo humano y lo imperfecto. Entonces, la perfección de algo más allá de nosotros, nos toca y nos otorga su don. Intento que mis alumnos entiendan que la meta es dirigirse a la perfección, intentarla. Ya nos ubica en otro nivel. No quiero que escriban para los que no saben. Los que no saben pueden a veces admirar textos con muchísimos defectos. Mira, mira cuántos bestsellers andan por ahí engañando a los que no entienden la labor del genio. Yo quiero que mis alumnos escriban para los que saben, por supuesto que también para los que no saben, pero sobre todo para los que saben. Hay errores que son notados solo por algunos y hay talento que solo es notado por quien sabe lo que cuesta escribir bien. Para eso educo a mis alumnos. Aunque ni ellos ni yo seamos perfectos, estamos buscando una meta muy elevada.